hola hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a su canal dos salvadoreñas en esta ocasión les traemos la receta de unos ricos panes con pollos salvadoreños muy especial para esta temporada de navidad y año nuevo así que espero que la receta les guste ya saben que si es así nos pueden regalar un like los invito a suscribirse al canal si aún no se han suscrito y comenzamos con esta receta y lo primero que vamos a estar haciendo es poner a zancochar el pollo yo voy a estar utilizando un pollo entero pero usted puede utilizar unas pechugas de pollo los muslos lo que usted quiera de zancochar el pollo con media cebolla dos dientes de ajo un cuarto de chile dos tomates apio cilantro comino y para darle sabor también le voy a estar agregando sal al gusto y consomé de pollo al gusto y ahora ya sólo lo voy a dejar por unos 20 a 25 minutos o hasta que el pollo ya esté cocido en una cacerola ya precalentada a fuego medio voy a estar agregando tres cucharaditas de relajo también le voy a estar agregando medio chile ancho y medio chile guajillo yo ya le quité las semillas estos chiles ya los trae el relajo el relajo lo pueden conseguir en cualquier tienda hispana y simplemente hay que dejar que el relajo se tueste por más o menos dos a tres minutos pasado este tiempo vamos a retirar el relajo del fuego y en la misma cacerola voy a estar agregando ocho tomates un cuarto de chile verde o chile dulce dos dientes de ajo y media cebolla yo he puesto a asar todos estos ingredientes a fuego medio y mientras esperamos a que los tomates se vayan asando voy a retirar el pollo del fuego ya el pollo ya está cocido hay que hacerlo con mucho cuidado no se vayan a quemar y vamos a esperar a que el pollo se enfríe un poco para poder desmenuzar a mí me gusta poner a asar todos estos ingredientes siento que le da un mejor sabor a la salsa para el pollo pero si usted no lo quiere hacer así lo quiere hacer zancochado también lo puede hacer ya cuando usted empiece a ver que se le está despegando la piel a los tomates y ya se empiezan a ver de esta manera vamos a ir retirando todos estos ingredientes y los vamos a pasar al vaso de la licuadora ya que el pollo se ha enfriado un poco lo vamos a empezar a desmenuzar en esta ocasión yo voy a estar desmenuzando todo el pollo pero si usted quiere dejar la pieza completa ya sea de la pierna, la alita, el muslo para agregarse al pan pues lo puede hacer recuerde que todo es a su gusto y aquí ya tenemos todos los ingredientes que habíamos asado le vamos a estar agregando el relajo que habíamos tostado un poquito de comino yo estoy utilizando comino en grano pero puede utilizar comino molido también también le voy a estar agregando dos tazas de la sopa donde zancochamos el pollo vamos a licuar muy bien todos estos ingredientes a que queden bien licuados en una cacerola honda voy a estar agregando toda la salsa yo no la colé pero si usted la quiere colar lo puede hacer ahora voy a estar agregando todo el pollo que habíamos desmenuzado y recuerde que la sopa del pollo ya tiene sabor así que vamos a verificar nada más si le hace falta sal y consomé y si es así pues lo agregamos y ahora ya sólo voy a esperar a que el pollo empiece a hervir y ya tendríamos listo el pollo para los panes y ahora ya sólo vamos a preparar el repollo para hacer los panes en esta ocasión yo voy a estar utilizando un repollo y lo voy a estar cortando de esta manera a que no quede muy grueso la semana pasada subí una receta de cómo hacer unos tamales de pollo 100% salvadoreños así que si a usted le interesa la receta pues puede buscarla en el canal si no de igual manera le voy a estar dejando el enlace de esa receta en la descripción de este vídeo también le voy a estar agregando al repollo un poquito de cebolla como ustedes pueden ver la voy a estar picando muy bien picadita si a usted no le gusta la cebolla o no se la quiere agregar no es necesario que se la agregue también vamos a rallar la zanahoria yo voy a estar utilizando una zanahoria y por acá yo ya había puesto agua a hervir ya sólo voy a esperar a que herva bien para agregársela al repollo y ahora ya sólo le voy a agregar el agua hervida yo simplemente lo que hago es pasarlo por agua hervida a mí así es como me gusta ya que le hemos agregado el agua hervida le voy a estar agregando el agua a temperatura ambiente para que simplemente el repollo no se vaya a recocer y una vez hecho esto vamos a escurrir muy bien el repollo a que quede bien escurrido y ya que el repollo no tiene nada de agua lo voy a poner en un contenedor aparte y aquí mismo le voy a estar agregando la cebolla que habíamos picado y la zanahoria que habíamos rallado también le vamos a agregar mayonesa al gusto y un poquito de mostaza le agregamos sal y ya estaría listo si a usted no le gusta la mostaza no es necesario que le agregue mostaza también si usted tiene sal de ajo le puede agregar un poquito todo es al gusto y aquí para ahorrarnos un poco de tiempo para que el vídeo no nos quede muy largo había cortado tomate, pepino, el rábano y el huevo en rodajitas yo le agrego huevo sé que hay personas que no lo hacen así que si usted no lo quiere hacer no es necesario que se lo agregue también le voy a estar agregando el berro que es este ya el berro ya está lavadito solo de agregárselo al pan recuerde que yo solo le doy la receta si usted quiere agregar o omitir algún ingrediente lo puede hacer y ahora ya solo nos hace falta rellenar el pan yo le voy a estar poniendo un poquito de mayonesa si usted tiene pepinesa y le quiere agregar lo puede hacer también le voy a estar poniendo unas dos hojitas de lechuga le agregamos el repollo que habíamos preparado agregamos el berro y también vamos a ir agregando el tomate, el rábano, el huevo, el pepino, la remolacha todos estos ingredientes completamente a su gusto agregamos el pollo y también le voy a estar agregando un poquito de la salsa del pollo y vean qué rico y delicioso se ve ese pan con pollo salvadoreño díganme a quién no se le está antojando este rico pan con pollo y no es porque yo haya hecho esta receta pero de verdad se la recomiendo muchísimo ha quedado muy sabrosa espero que ustedes también tengan la oportunidad de prepararlo en sus casitas si la receta les ha gustado no olviden dejarnos un like suscríbanse al canal compartan esta receta en sus redes sociales con sus familiares y amigos para que llegue a más personas esto sería todo en la receta de esta semana nos vemos hasta la próxima cuídense mucho adiós y